Música Música Acá todo o ambiente bonito Esa esvarela o que é a vida Música 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 Buenas noches, estamos prácticamente listas. ¡Ahí estamos aquí, compadre, salmitos! ¡Révenida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La licenciado con los títulos! ¡Hazle un momento con el camarito! ¡La señora se ve bien! ¡Escalamos en el texto! ¡Hazle un momento con los títulos! ¡Gracias por el trabajo! ¡Gracias por estos dos años venidos! ¡Hazle un momento con los títulos! 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 ¡Ajá! Ahí quedó este bonito tema. Así es que continuamos con un poquito de música.